Puede que los hijos de Gaby Espino y Gen Carlos Canela ya estén en la pubertad y la adolescencia, pero lo cierto es que Nicolás, de 11 años, y Oriana, de 15, son muy unidos a sus padres y año con año cumplen con las tradiciones navideñas que hay en casa. Aunque Ori no es hija biológica de Gen Carlos, éste la quiere como si llevara su sangre y la ha visto crecer con el paso del tiempo, así que el lazo entre ambos es casi como de padre e hija. A través de sus redes sociales, el intérprete de Alav compartió una fotografía al lado de los chicos en la que aparecen cumpliendo con su costumbre especial. Se trata la de colocar un adorno de Navidad juntos en el arbolito. Aunque ya no son unos niños pequeños, tanto Nic como Oriana reaccionaron fascinados a la tradición y acompañaron a Gen Carlos en esta bonita tradición familiar. Hacemos esta tradición cada Navidad, ponemos la estrella juntos, escribió al también actor junto a la foto en la que aparece con los chicos colocando la estrella en el árbol de Navidad en casa de Gaby Espino. A juzgar por las imágenes, parece que Gen Carlos Canela también convivió por unos momentos con Gaby Espino, en plena Nochebuena. Esto quedó al descubierto cuando ambos compartieron fotos en sus redes sociales junto a los chicos, quienes desaparecen en las imágenes con las mismas prendas. Aunque Gaby y Gen Carlos hayan terminado su romance hace más de nueve años, por el bien de los chicos llevan una relación cordial y respetuosa. De hecho, Gen Carlos también tiene una sana relación con el padre biológico de Oriana, el actor Cristóbal Lander. En más de una ocasión este ha reconocido el gran apoyo que es Gen Carlos en la vida de su hija, pues Lander vive en Venezuela y no siempre puede viajar a Estados Unidos para encontrarse con su hija. Incluso, Ori, está al tanto de la situación y en el Día del Padre los felicita a ambos, asegurando que son los mejores papás del mundo.